La lluvia en el cristal de mi ventana Me recuerda que no está Cada noche te confieso tu presencia Me duele un poco más Todo lo que hago lo comparto Con mi soledad Ya basta de quererte así Basta de esperar Desde el día que te fuiste a nuestra casa El desorden es total El invierno más helado si me faltas Qué triste realidad Cada cosa tuya que dejaste Sigue en su lugar Basta de quererte así Basta de sufrir por ti Yo te lo juro por Dios Que pronto vas a olvidar No vayas a arrepentir Y te sabes bien Que yo no soy de jurar Yo te lo juro por Dios Mi amor se va a terminar Desde mañana sabrás que yo sin ti Voy a volver a empezar Cosas de los dos Cosas que tiene el amor Así te canto La lluvia en el cristal de mi ventana Me recuerda que no está Cada noche te confieso tu presencia Me duele un poco más Todo lo que hago lo comparto Con mi soledad Ya basta de quererte así Basta de superar Desde el día que te fuiste a nuestra casa El desorden es total El invierno más helado si me faltas Qué triste realidad Cada cosa tuya que dejaste Sigue en su lugar Basta de quererte así Basta de sufrir por ti Yo te lo juro por Dios Que pronto vas a olvidar No vayas a arrepentir Y te sabes bien Que yo no soy de jurar Yo te lo juro por Dios Mi amor se va a terminar Desde mañana sabrás que yo sin ti Voy a volver a empezar Y este es el saborcito, eh Los profes Te canto así ¡Eva ya! ¡Así! ¡Adiós! ¡Adiós!